¿Qué tiempo hace hoy? Hace buen tiempo, hace calor, hace sol ¿Qué tiempo hace hoy? No hace mal tiempo, hace fresco, hace viento El tiempo no me importa porque estoy feliz El tiempo no me importa, mis amigos están aquí ¿Qué tiempo hace hoy? Hace más tiempo, hace frío, niebla ¿Qué tiempo hace hoy? No hace buen tiempo, hay nubes y bebé El tiempo no me importa porque estoy feliz El tiempo no me importa, mis amigos están aquí ¿Qué tiempo hace hoy? No lo sé Estoy en la escuela, solo un día No lo sé